TURISMO Y HOSPITALIDAD CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN CRISTINA CASTRO CORRESPONSAL EN EUROPA PIA CASTRO CORRESPONSAL EN EUROPA COCONDUCCIÓN MEME CASTRO TURISMO EN EUROPA TURISMO EN EUROPA TURISMO EN EUROPA VOLVER A SHANGAI FUTURISTA, EFERVESCENTE Y EXPLOSIVA SHANGAI ES UNA MEGALÓPOLIS INMERSA EN EL TORBELLINO DEL DINERO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO NOS PREGUNTAMOS ¿QUÉ QUEDA AQUÍ DE LA MISTERIOSA CIUDAD DEL LOTO AZUL? ¿QUÉ HA SIDO DE SUS FUMADORES DE OPIO, LOS SALONES DE JUEGO Y LOS GÁNXTERS? COMPROBAMOS QUE ESA CIUDAD YA NO EXISTE, QUE FUE BARRIDA POR LA GLOBALIZACIÓN, LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS Y LA HISTORIA. SHANGAI ES CIUDAD PIONERA EN LA FORMA DE VIVIR DE LOS CHINOS. ES UN BRILLANTE ESCAPARATE HUMANO, COMERCIAL Y FINANCIERO, DONDE SI LAS COSAS FUNCIONAN BIEN AQUÍ, SERÁN REPLICADAS EN TODA CHINA. HAY UN DICHO QUE EXPRESA LA REALIDAD DE ESTE PAÍS Y DICE, PARA VER MIL AÑOS DE HISTORIA, HAY QUE IR A PECÍN. PERO PARA SABER QUE ES LO QUE SE HACE EN LA CHINA ACTUAL, HAY QUE VENIR A SHANGAI. POR ESO, HEMOS LLEGADO NUEVAMENTE PARA DESCUBRIR SU HISTORIA, PARA VER CÓMO CRECEN LAS TORRES Y LOS RASCACIELOS A VELOCIDADES VERTIGINOSAS, PARA ENTENDER EL PORQUÉ DE LA CIUDAD DE LA MODA. QUE MEJOR ENTONCES QUE ENCAMINARNOS HACIA LA PLAZA DEL PUEBLO, ESTA MAGNÍFICA EXPLANADA, ES EL CORAZÓN ARTÍSTICO Y CULTURAL DE SHANGAI. HOY LA VEMOS DESPEJADA Y LUMINOSA. ESTE VERGEL ERA EL HIPÓDROMO DE SHANGAI, CONOCIDO COMO EL NÚMERO 1 DEL LEJANO ORIENTE Y TRANSFORMADO EN 1950 EN EL PARQUE DEL PUEBLO, LA PLAZA DEL PUEBLO Y LA AVENIDA DEL PUEBLO. INCRUSTADA EN LA MÉDULA DE SHANGAI, ESTA GRAN PLAZA DE FORMA OVAL, ES EL KILÓMETRO CERO DE LA CIUDAD Y EL CENTRO POLÍTICO Y CULTURAL. LLEGAR A SHANGAI, AMIGOS, ES COMO INTRODUCIRSE EN UN JARDÍN. SON FLORES QUE NOS RODEAN EN TODAS ESTAS AVENIDAS QUE UNO TRANSCURRE. PODER ESTAR OBSERVANDO EL DIFERENTE DISEÑO DE TODAS ESTAS CONSTRUCCIONES QUE RODEAN A ESTA CIUDAD, LES ASEGURO QUE ES DESLUMBRANTE, COMO ES DESLUMBRANTE Y APAGULLANTE LA CANTIDAD DE GENTE QUE LA HABITA. SON ALREDOR DE 11 MILLONES DE HABITANTES QUE PERMANENTEMENTE ESTÁN CAMINANDO RECORRER, POR EJEMPLO, ESA TORRE GIGANTESCA, QUE ES UNA PERMANENTE INVITACIÓN. ESTOY FRENTE A UNA CIUDAD MONUMENTAL, ÍCONO EN TODOS SUS SENTIDOS, PORQUE TAMBIÉN TENEMOS QUE RECORDAR ACÁ LO QUE FUE ESTA MODA. LO VEMOS PERMANENTEMENTE TAMBIÉN, EN LOS DISEÑOS, EN ESTA AVANZADA, QUE SIEMPRE, NOS DICE, SHANGAY ESTÁ EN EL TOP DE LA MODA, COMO MUCHAS OTRAS CIUDADES EN EL MUNDO. EDIFICIOS EMPLEMÁTICOS, COMO TENEMOS ENFRENTE A NOSOTROS EL AYUNTAMIENTO, EL GRAN TEATRO. TENEMOS ASÍ A MI DERECHO ESE DISEÑO TAN LLAMATIVO, QUE ES EL MUSEO DE LA URBANIZACIÓN. BUENO, TODO ACÁ ES GRANDIOSO, COMO LES DIGO, VAMOS A IR JUNTOS A RECORRERLO, A PALPITAR CADA INSTANTE. OJALÁ EL TIEMPO NOS ACOMPAÑE, PORQUE ESTÁ ANUNCIADO ALGUNAS LLUVIAS, PERO TAMBIÉN ESTAR VISITANDO ESTOS LUGARES CON LLUVIAS TIENE SU ATRACTIVO. VAMOS A IR SEGURAMENTE TAMBIÉN A LLEVARLOS A PASEAR A LO QUE ELLOS LLAMAN LA VENECIA DE SHANGAY. ES UN LUGAR DE CANALES PRECIOSO REALMENTE, CON UNA EDIFICACIÓN TODAVÍA QUE SE CONSERVA DE LA ÉPOCA DE LA DINASTÍA MING. Y TODO LO QUE ADEMÁS SHANGAY ESTÁ DIVIDIDA, COMO USTEDES SABEN, EN CONCESIONES, EN ESTAS COLONIAS QUE TUVIERON OCUPADAS, INGLESAS, FRANCESAS, EN FIN. VAMOS A ESTAR TRATANDO DE DEMOSTRARLES LO QUE NOSOTROS VAYAMOS VIVIENDO. LO QUE NOSOTROS PODAMOS ESTAR SINTIENDO. Y NO QUIERO OLVIDARME DE LO QUE SERÁN SUS JARDINES, PORQUE EL JARDÍN YU, ESE JARDÍN TAN IMPRESIONANTE, SEGÚN NOS CUENTA, VA A SER OTRO DE LOS ATRACTIVOS IMPONENTES QUE PODAMOS TENER EN ESTA HORA DE PROGRAMACIÓN. ASÍ QUE LOS INVITO A QUEDARSE JUNTO A NOSOTROS DESDE ESTA BELLÍSIMA CIUDAD DE SHANGAY Y QUE TODOS, DIGAMOS, QUE FELICIDAD, HEMOS LLEGADO YA A ESTE LUGAR TAN ANSIADO POR EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD PARA COMPARTIRLO JUNTO A CEDES. PASEAR POR SUS ALREDEDORES ES ACERCARSE A SU GENTE, ES VER EN VIVO Y EN DIRECTO EL VERDADERO ESPÍRITU DEL CIUDADANO DISFRUTANDO LA ARMONÍA DEL ENTORNO. QUE BELLEZA LO QUE NOS RODEA, EH. LA VERDAD QUE ESTOY ENCANTADA DE HABER VISITADO SHANGAY. ES UN DELUMBRAMIENTO Y ES UNA CIUDAD A VECES, COMO DIGO, CON MUCHÍSIMA GENTE, PERO, SIN EMBARGO, UNO LO PASA MUY BIEN. ASÍ QUE, HAY QUE VENIR. POR LA CALLE NANQUÍN, VAMOS AVANZANDO HACIA EL BUND. ESTE LARGO BULEVARD, SOBRE LA ORILLA ISQUIERDA DEL RÍO HUANGPU, ES DONDE PODEMOS VER LAS FACHADAS MÁS LINDAS DE SHANGAY. ES UNA IMPRESIONANTE MURALLA DE EDIFICIOS ANTIGUOS DE LA DÉCADA DEL 30. CON EL ESPECTACULAR CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE SE PRODUJO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, EL BUND SE HA CONVERTIDO EN LA AVENIDA MÁS CODICIADA DE TODA CHINA. ESTE SECTOR FUE EL SÍMBOLO DEL DOMINIO EXTRANJERO SOBRE UNA CIUDAD DIVIDIDA EN CONCESIONES. CON LA APERTURA ECONÓMICA DE CHINA EN LA DÉCADA DE 1990, EL BUND COMENZÓ A RECUPERAR SU ESPLENDOR. POR ESO TAMBIÉN ES CONOCIDA COMO LA AVENIDA DEL MILLAR DE DÓLARES. ES MAGNÍFICO EL PASEO PEATONAL, DE CASI 4 KILÓMETROS, DISEÑADO EN ELEVACIÓN, QUE PERMITE TENER LAS VISTAS MÁS DESLUMBRANTES DE LA OTRA ORILLA DEL RÍO. DESDE AQUÍ, LA PANORÁMICA DE LA CIUDAD NUEVA DE PUDÓN REALZA EN TODA SU BELLEZA. QUÉ GRAN MAÑANA VIVIMOS. JUSTAMENTE EL DÍA FESTIVO, NOS PERMITE GOZAR DE IMÁGENES DE GRAN COLORIDO, VIENDO LAS EMBARCACIONES DE VARIOS PAÍSES DESFILAR Frente A NOSOTROS Y DONDE LOS COMPASES DE SUS ORQUESTAS DAN EL TOQUE DE ALEGRÍA PARA LOS MILES DE VISITANTES QUE GOZOSOS VEN TRANSCURRIR LAS EMBARCACIONES DE DIFERENTES TAMAÑOS, FESTEJANDO AL SON DE LA MÚSICA. 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 Familias, novias, enamorados, niños corriendo, todos juntos y al mismo tiempo. La consigna es disfrutar y el ambiente es ideal para lograrlo. Lejos quedaron los veleros que venían a lo largo de estas costas chinas con su cargamento de opio. La droga procedía de las plantaciones inglesas de India, que solo tenían un objetivo, penetrar en el mercado chino para vender su infame mercancía. Turismo y hospitalidad. 30 años junto a ustedes, conociendo las bellezas del mundo. Grandes sorteos te esperan a lo largo del año. Los mejores datos, consejos, experiencias y sorteos de viajes, encontralos en arroba muy viajera. Seguinos en Instagram para enterarte de todas las novedades y ganarte excelentes premios. Que placer, amigos, reencontrarnos nuevamente y en esta oportunidad para un nuevo sorteo. Un sorteo hacia la ciudad de Miami. Nada menos que al New Point Hotel, allá de Miami, donde ustedes podrán disfrutar cinco noches, dos personas, con todo un apartamento a disposición de ustedes. Realmente es un gran premio que yo quiero ofrecerles para este mes de julio. Por eso les quiero comentar que además van a tener la posibilidad de tener el estacionamiento para un auto, todo el servicio de playa. Y bueno, es precioso. Realmente yo quiero agradecer este premio a mi querida amiga Luciana Salón, de Salón Consulting, que ella siempre está presente para que ustedes también disfruten junto a nosotros. Como podemos acceder, como lo hacemos siempre cada mes, entrando en Muy Viajera y en arroba turismo y hospitalidad. Y allí nos ponen con quien ustedes harían este viaje. Así que un encanto de poder ofrecerles nuevamente esta posibilidad de que alguno de ustedes sea el ganador de este imponente premio hacia la ciudad de Miami. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y ahora seguimos juntos desde Shangai. Barrio de Shintiang. Nos trasladamos ahora al barrio de la antigua concesión francesa, en la que aún quedan espacios verdes y calles con aroma latino. Es sorprendente comprobar que en el barrio más de moda y selecto de Shangai se encuentra la sede de la primera reunión del Partido Comunista Chino. Vemos encantados pequeñas calles bordeadas de plátanos, bares, cafés, discotecas y excelentes paseos de compras inundadas de galerías de arte y donde sobresale la arquitectura de las viejas casas Shikumen, emblema histórico de este viejo barrio de Shangai. Aquí, turistas y locales pasean por las calles renovadas, con negocios más luminosos, más estudiados y de vanguardia. Sede de la primera reunión del Partido Comunista. En esta casa de ladrillo negro pintado de rojo, restaurada y vigilada, que cuenta con un martillo y una hoz sobre un perterre de flores, se fundó el Partido Comunista en la clandestinidad. Y desde aquí, desde esta casa emblemática en la ciudad de Shangai, comenzó a gestarse todo este movimiento comunista. Fue un primero de julio de 1921 con su líder Mao Zedong. La cuna del comunismo chino. Se pueden visitar todas las habitaciones de la casa. En una de ellas, unas figuras de cera representan a los delegados reunidos alrededor de Mao Zedong, conocido como Mao Zedong. Shangai era un verdadero laboratorio de nuevas ideas. Aquí, germinaron las bases del comunismo que luego se extendería por toda China. El 21 de marzo de 1927, las tropas de Chiang Kai-shek se dirigieron a Shangai, donde los obreros se habían rebelado contra el gobierno constituido. En pocos días, murieron en combate más de 40.000 comunistas. Acabamos de ver dónde se reunió el comité que creó este Partido Comunista. Era, eran familias acaudaladas, acomodadas, de la alta sociedad china, que pensaban en la justicia, en el bien común, en los pobres, para que haya igualdad para todos. Qué notable, ¿no? Partieron de los ricos esta idea para ayudar a los pobres. Así se creó el comunismo en China. Y bueno, hoy vemos esta pujante ciudad de Shangai. Realmente ha cambiado el concepto, pero sigue creciendo. Y es un ejemplo para el mundo. André Magot fue testigo de estos hechos y se inspiró para escribir su novela, La Condición Humana. El 1 de octubre de 1949, se proclamó oficialmente la República Popular de China, con Mao Zedong como presidente. Si bien, al principio siguió el modelo soviético para una república socialista, con el tiempo, fue introduciendo importantes cambios y dándole más importancia a la agricultura que a la industria pesada. En 1959 dejó su cargo como presidente chino, aunque conservó la presidencia de su partido. Desde este cargo, promovió la educación socialista y la participación popular masiva. Durante este periodo, conocido como la Revolución Cultural Proletaria, organizó el partido gracias a la participación de la juventud, llamada la Guardia Roja. Y hemos llegado a este sector de Shanghái. Y este sector perteneciente a la concesión, como se llamaba, o colonia francesa. Justamente acá, en este ambiente tan distinguido, porque se contrapone un poco con lo que acabamos de ver, que era toda esa área perteneciente a Inglaterra, esa área de grandes bancos, de grandes edificios, esta parte de Shanghái nos muestra lo que es este glamour francés. Y acá justamente se haya ubicado la casa donde se gestaran estas ideas y se reuniera Mao Tse Tung con toda su comitiva para dar inicio, para volcar estas ideas del comunismo. Tenemos que remontarnos a 1921, cuando Shanghái era una efervescencia. Y acá era como un caldo de cultivo de nuevas ideas y que luego se expandieron hacia toda China. Pero acá comenzó todo de alguna manera. Hemos estado visitando hace algunos momentos el museo y realmente llama la atención la riqueza del contenido en cuanto a cómo se generó todo este movimiento. visitamos también casas originales con muebles absolutamente auténticos de esa época. Y nos llamaba la atención de que esta idea comunista partió de grandes terratenientes, grandes personalidades de la vida china con mucho poder adquisitivo para que el campesinado, para que todo el pueblo pudiera vivir, tener acceso a otra vida más digna. Así, desde acá, comenzó a gestarse estas ideas que terminó por fin en que Mao Tse Tung pudiera hoy ser el líder de China y pudiera ser venerado, como lo hemos visto en Pekín, desde la Plaza Roja. En fin, es un personaje muy querido y el pueblo lo admira, lo respeta y lo sigue alabando como el gran benefactor de China. ¡Suscríbete al canal! Las grandes marcas, esta vida juvenil, mucho turismo, exposiciones, culturas. Justamente ahora está teniendo lugar una exposición de Van Gogh. En fin, ustedes verán lo que es esta contraposición edilicia, la modernidad detrás, los grandes edificios y acá, la estructura francesa. Argentina y China, ¿estás de aquí? No, 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 no. ¿Dónde? ¡Taiwán! 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 Vean las vidrieras, ¿eh? De avanzada absolutamente total, marcando tendencia china. No, 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 no Alrededor de una hora y media debemos recorrer desde Shanghái para arribar a la localidad de Zhou Shuang, a orillas del lago Dian Shan y atravesada por estrechos ríos. Zuzhuang o la Venecia China Aquí no hay construcciones modernas, sino edificios de arquitectura clásica. Luminosas paredes blancas, tejados negros en forma de alas de pájaros y misteriosos patios secretos. Todo parece aunarse para disfrutar esta mañana romántica y lluviosa desde la preciosa Venecia China. Bajo los arcos de los puentes de piedra se deslizan las embarcaciones, todo es curiosidad y expectativas. ¡Gracias! Es tan pintoresco esto, qué mundo, qué mundo estamos descubriendo. Nos quedamos sin palabras porque esto hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que experimentarlo. Tenemos que caminar por estos canales. Caminamos cruzando de tanto en tanto el canal que separa ambas márgenes, buscando en cada una de ellas la sorpresa, la admiración, el descubrimiento. Acá paseando, disfrutando. Amigos, este es un mundo que ustedes deben conocer. Maravilloso. Maravilloso. ¡Gracias! Así se suceden los escaparates con su oferta inacabable. Negocios y más negocios se inflan coloridos mostrando sus mercancías y sus sabores. Por allí llama nuestra atención la variedad de pescados que parecen sacados del mismo brazo del río, pródigo en cangrejos. Zucuang se ha revalorizado gracias a un plan de conservación. Aquí solo se circula en barcas, a pie o en bicicleta. Un paisaje que seduce. Pintores y poetas se han inspirado en estos canales que también atrae a los enamorados. Es un punto tan turístico que recibe al año más de un millón de visitantes. Por eso se hace difícil avanzar. Sin embargo, tenemos una grata sorpresa. Una compatriota se acerca a saludarnos. Bueno, y ustedes ven, el clima es así, está cayendo una pequeña garúa y bueno, nos hemos encontrado con una compatriota, Agustina, que estaba paseando también por esta Venecia de Shanghai. Agustina, ¿cómo estás acá? Decime, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy hace dos meses viviendo acá en China, en Shanghai, por mi empresa. Me mandó de intercambio, así que ahora estoy recorriendo un poco. ¿Qué es una empresa de qué? Una empresa química. ¿Cómo te llevas con el idioma y con las comidas? Bueno, estoy, cuando estaba en Argentina, empecé a estudiar un poco de chino. Claro. Y ya, o sea, solamente Lola, gracias. Sí, es difícil, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Los signos. No, leer no sé nada y eso capaz más adelante. Está muy bien, pero contame tu experiencia viviendo acá. Bueno, vivo en Pudong, en Shanghai, y ahí tengo autos, tengo todos los beneficios despatriados. Claro. Pero, no, con la comida estoy ahí acostumbrándome de a poco. Son paladares diferentes, muy auténticos, pero diferentes, ¿no? Entonces, claro. Sí, con comida no picante y siempre tiene picante. Siempre, claro, claro que sí. Bueno, ¿y qué me contás en esta Venecia? ¿Es por primera vez que vos venés acá? Sí, aproveché hoy el fin de semana largo y esto estoy pasando un poco. Claro. Pero si vine hoy, no, recién llegué. Qué lindo, mandale un saludo a tus papis. A mis abuelas también, que mira siempre el programa, mis abuelas. Muy bueno, muy bueno. Los abuelos, los papis, me parecen muy bien. Y acá, amigos, ya ven ustedes, siempre hay algún compatriota por el mundo que, bueno, nos encontramos paseando, disfrutando y, sobre todo, que ella nos reconoció, ¿vale? Decís que ve el programa. Un beso grande, Che. Un beso grande. Muchas gracias. 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 Vamos ahora el puente de la vida. Bajo la persistente lluvia queremos hacer un poco de historia. Zuzhuang fue fundada en 1086 durante la dinastía Zong y se ha desarrollado al amparo del crecimiento económico de su hermana mayor, Zuzhu, capital de la seda. La arquitectura de casas suntuosas se construyeron durante las dinastías Ming y Qing. En la actualidad aún se mantienen en pie el 60% de esas construcciones. Es por ello que el paseo atrae tanto. Es como volver al pasado testimoniando la edad de oro de China. El renacimiento de esta ciudad se debe a Deng Xiaoping, que al asumir el poder en 1978 y gracias a un cuadro recibido de regalo que representaba la ciudad, decidió intervenir en 1985 a favor de Zuzhuang y sacarla del olvido. El objetivo fue rehabilitar por completo un pueblo catalogado como una obra maestra. Tratamos de hacer todo lo mejor posible para que ustedes estén siempre presentes junto a nosotros. A veces se hace dificultoso, no tanto por esta lluvia que está cayendo, sino por la cantidad enorme de gente que transita de un lado a otro sobre este magnífico puente ancestral, antiquísimo, que data de la época Ming. La dinastía Ming nos rodea. Todas estas casas que ustedes están viendo desde acá corresponden a ese periodo de la dinastía Ming. Es maravilloso como se ha conservado. Son apenas unas cuantas manzanas, pero uno ingresando a esta Venecia de Shanghai, como la llaman acá, lleno de canales y de vida intensa, tanto gastronómica como todo tipo de souvenirs o productos auténticos que nos da China. Lo vamos a ir descubriendo a medida que uno ingresa en estos callejones que nos transportan al pasado. Es maravilloso el paseo, amigos. Es una cosa que uno vive de alguna manera intensamente toda esta época de esta dinastía, donde ustedes verán las casitas en las callejuelas muy cercanamente una ventana a la otra y que nos contaban que justamente esta cercanía hacía que los novios, los muchachos, pudieran conversar de ventana a ventana en su vecindario. Es todo anecdótico, legendario, maravilloso. Voy a cortar porque está garguando de una manera muy persistente, pero queríamos dejarlas con esta visión estupenda de lo que es esta parte de Shanghai, la Venecia de Shanghai. La Perla Olvidada recuperó su esplendor y en la actualidad es uno de los paseos más atractivos en las cercanías de Shanghai. ¡Suscríbete al canal! Jardín Yujuan Este famoso jardín fue diseñado en 1578 y es el más antiguo y representativo del sur del río Yangtze. Se caracteriza por sus diferentes pabellones, por sus escabrosos montículos y la frondosidad de sus plantas y árboles. Y ante ustedes, el jardín de la felicidad. La misma felicidad que sentimos nosotros al haber llegado aquí, en este barrio antiguo de la ciudad de Shanghai, encontramos esta belleza que nos transmite paz, nos transmite armonía y nos transmite esta felicidad indescriptible que sentimos al estar en contacto con tantos diferentes elementos que la naturaleza nos ofrece. Y acá está resumido todo. Ustedes ven estos ríos que significa el agua, las piedras con distintos formatos que nos dan la sensación de montaña y este aspecto circular que involucra al mundo. Realmente es algo apasionante poder recorrer en estos dos, dos hectáreas nada más posee. Parece muchísimo más largo porque está concebido de manera en que uno va ingresando y es como si fueran diferentes cuadros que se nos presentan ante la vista, aperturas de diferentes formas que semejan cuadros y que detrás está esta belleza. Fíjense ustedes la historia. Fue construido en honor, un hijo lo hizo para sus padres, para brindarle esta felicidad que ansiaba para ellos. Y al ingresar acá, hemos pasado por supuesto por el barrio antiguo, pero tuvimos que entrar haciendo un zigzagueo que representan nueve, digamos, como vueltas. Esto significa que uno en estas vueltas que para ingresar acá va dejando entonces todas esas penurias, esas cosas malas para purificar y una vez dentro podamos sentir y percibir todo lo que la fuerza de esta naturaleza nos proporciona. Amigos, es algo maravilloso, quiero compartirlo con ustedes una vez más. Pasen junto a nosotros, deleitense el espíritu, porque está hecho justamente para eso. Para todo el que llegue acá pueda sentir con esta fuerza, con esta potencia lo que esta paz nos transmite. ¡Bienvenidos! Las caídas de agua simbolizan los ríos, los montículos y las rocas, las montañas. Las puertas circulares evocan la perfección y armonía del universo. En este jardín, todo debe servir para representar al mundo y al hombre en escala reducida y en un lugar cerrado. Aquí no hay líneas de fuga hacia el horizonte. Un maravilloso laberinto cerrado sobre sí mismo que se extiende en planos sucesivos. Cada sección está separada por muros blancos rematadas por el cuerpo ondulante de un dragón, el rey de los animales míticos. Y acá mirando este ginkgo biloba de 400 años, que fuera plantado por el hijo de los propietarios, aún se mantiene en pie. Esta es la fuerza, la sabiduría, toda esta potencialidad que nos da este árbol para una vida buena, una vida saludable. Por eso quería yo mostrarles especialmente este árbol tan antiguo, que se mantiene imperturbable a pesar de sus 400 años de vida. que se mantiene en un lugar cerrado. El rincón de los peces alegres, la roca de jade ingeniosa, el pabellón de flores exuberantes, la sala de la ternura, la sala de la hermosura integrada, el jardín interior, el puente zig zag, y los diversos estanques, han calificado a este lugar como uno de los jardines antiguos más bonitos de China. en China en China van a ver en todos los jardines estas plantaciones de bonsai, que representan esta vida eterna en miniatura, pero que sigue brindándonos tanta felicidad al poderlos contemplar. Es verdaderamente un momento de meditación, un momento de paz, un momento de decir estamos en el paraíso. y 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 para recibir dos estatuas de buda de jade blanco de birmania y y y Tangay nos sigue sorprendiendo con todas sus riquezas culturales, religiosas. En este caso estamos acá, en este monasterio del Buda de Jade. Una joya indescriptible que fue muy bien resguardado durante la época de la revolución cultural, dado que entre 1949 y 1980 querían saquear, todo era saqueado y desbastado por la Guardia Roja. Y un bonzo de la comunidad muy inteligentemente pudo salvarlo debido a que en su frente puso la imagen de Mao y no se podía tocar. Con lo cual se pudo resguardar y hoy está a cargo de monjes budistas que lo mantienen así. Son tres patios principales y tiene toda esa devoción que el budista viene y se inclina tres veces ante esta veneración que profesan hacia Buda. Un encuentro más cultural, religioso, con todo el sabor que Tangay nos proporciona. Gracias por ver el video. amenazado por los guardias rojos durante la revolución cultural pudo salvarse gracias a la picardía del bonzo superior quien cubrió las puertas y paredes con retratos de mao quien era intocable otra vez verán ustedes es decir lo que permanente mente acompaña todas las construcciones significando la vida en la actualidad está habitado por monjes budistas en el templo comprende tres salones separados por patios la sala de los guardianes celestes de gran riqueza donde se puede ver el gracioso y pequeño buda acostado de tan solo 96 centímetros delante vemos una réplica de mármol gigante y finalmente el gran buda sentado que se encuentra en el primer piso dedicado a la oración y estamos aquí compartiendo con ustedes tanta tanta maravilla el buda de jade espectáculo de acróbatas chinos los mejores números de acróbatas famosos en el mundo por su elasticidad y concentración se pueden ver en el shanghai center theater alrededor de 50 acróbatas con un promedio de edad de 16 años se dedican a estudiar durante siete años todos los secretos del circo de shanghai la acrobacia es una tradición china muy antigua que se remonta a los tiempos de la dinastía han el espectáculo es muy completo y comprende números que van desde acróbatas malabaristas equilibristas contorsionistas pirámides humanas payasos y un final donde se trenzan en una lucha sin cuartel dragones y guerreros una muestra extraordinaria de disciplina y paciencia china Hezzy leak 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 el ¡Gracias! 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 Haciéndonos eco del poeta chino Yu Simo, vamos dejando Shanghai. Suavemente me voy, como suavemente llegué. Suavemente digo adiós a las nubes del cielo de oriente. Los dorados sauces en la orilla del río son jóvenes novias del sol poniente. Su reflejo brilla en el río luminoso, haciendo temblar mi corazón. ¡Hasta pronto, Shanghai! Turismo y hospitalidad. Treinta años junto a ustedes, conociendo las bellezas del mundo. Grandes sorteos te esperan a lo largo del año. La señora Cristina Castro se viste en Satia. No te pierdas nuestro programa la próxima semana. Un paseo por la bella costiera Amalfitana te fascinará. Bellos paisajes acompañan una hora de impactantes imágenes, como solo turismo y hospitalidad te sabe mostrar. Sábados a las 13 horas y domingos a la medianoche por Canal 26. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!